El evento de Duelist Kingdom, el reino de los duelistas de Pegasus, está de regreso, pero Konami le ha hecho unas cuantas modificaciones, así que hoy vamos a ver qué es lo mejor para poderle sacar el máximo provecho a este evento. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les voy a dar mis recomendaciones para el evento, uno de los eventos que más da gemas y que por suerte, esta vez, aunque sea la segunda vez que sale el evento, sí nos está dando casi la misma cantidad de gemas que la última vez. Así que vamos a sacarle todo el jugo posible. Primeramente recordarles todas las gemas que nos van a dar. Las gemas que sí o sí nos dan nada más por hacer todos los puntos son, si no estoy mal en mis cálculos, 510 gemas. Pero no nada más eso, también, si Pegasus nos da cofres arcoiris, podemos sacar unas cuantas gemas extras, antes eran 10 y 20, ya quitaron las de 20 y pusieron 15 y 5. Yo nada más espero que ahora ya haya más probabilidades de sacar las de 5, ya que la otra vez, las de 20 creo que nada más me salió una sola vez y las de 10 creo que nada más me salieron como 3, 4 veces, entonces no fueron tantas. Espero que ahora sí, con las de 5 sí salgan más veces. Pero bueno, 510 no son tantas. Lo bueno es que además el evento te da por jugar diariamente 50 gemas. Solamente tienes que hacer 3 duelos y lo mejor de todo es que nada más es luchar, no tienes que ganarlos. Entonces incluso podrías meterte con un deck suicida y listo, sacarte estas 50 gemas diarias, haciendo que en total sean 400 gemas. Así que son 910 gemas que te da el evento en sí. Y aparte de eso, también tenemos el evento de Bingo, que durante esta semana nos va a estar dando en total 200 gemas, si no mal recuerdo. Sí, 200 gemas. Así que tenemos un gran tal de 1110 gemas. Bueno, incluso un poquito más, porque casi siempre cada cartón te da un poquito de gemas por ir completando las líneas. Así que, recomendación número 1, jueguen toda esta semana, porque sí vamos a estar consiguiendo muchas buenas gemas. Vale. Ahora sí nos vamos a las recomendaciones para este evento. Primero que nada, los cambios que han hecho. Antes, simplemente con un deck suicida puedes hacer todo el evento, no tenías que preocuparte por absolutamente nada. Pero ahora ya le pusieron más motivaciones para jugar el evento en sí. Pero bueno, primero que nada, duelos de prueba contra NPCs, creo que son 3 o 5, no me acuerdo. Pero bueno, pueden aprovecharse de esto, sus primeros duelos, tenerlos así y asegurar las victorias, simplemente. Aquí les recomiendo entrar con decks del atributo. No importa qué atributo sea, del que tengan ustedes más monstruos o que tengan un buen deck de ese atributo, métanse con ese. Luego, esto es lo importante, puntos de eventos añadidos a los duelos contra Pegasus. Antes, Pegasus no te daba ningún punto de evento, por lo tanto en las recompensas acumulativas no ibas avanzando con Pegasus. Tenías que hacer todo en los duelos del PVP. Ahora sí, ya Pegasus te da puntos, así que puedes hacer la mitad del evento con PVP y luego enfrentarte puramente a Pegasus con las estrellas que hayas sacado y ver qué tanto te hace falta para terminar las recompensas. Luego también, ahora se pueden obtener fichas estelares mediante bonus por rachas de victorias o bonus de venganza. Esto más adelante está también. Bonus de evaluación añadidos. Están añadidos las siguientes evaluaciones de duelos. Activación de una carta de adaptación más, que son las siguientes que vamos a ver abajo. Y ojo, esto quiere decir que si activamos la carta, solamente con activar la carta te dan 1000 puntos extra. Esto es muy importante. Ahorita voy a dar mis recomendaciones para esto. También tenemos bonus por victorias consecutivas. Si estamos ganando una y otra vez, te dan 500 extra. Muy buenos. Y puntos de venganza. Si pierdes y luego ganas, te dan 500 extra. Básicamente cada vez que ganes, tienes 500 extra. Entonces, este es el motivo extra. Si para ustedes sigue siendo muy poco esta motivación, vaytanse con un deck suicida, que es lo que yo voy a hacer. La verdad es que esto es muy poco. Lo bueno es que tenemos esto, que sí podemos hacer incluso con un deck suicida. Vale, nos vamos a la siguiente. Ahora, en tu resultado de duelos, aparecerá un ícono de atributo para la zona seleccionada. Simplemente para que te acuerdes de los atributos y ya. Y se han actualizado las cartas de Adaptación Ambiental Plus. Todas las cartas fueron cambiadas. Entonces, antes nada más habían dos cartas decentes. Pero ahora parece que casi todas son decentes. Buenas incluso. En Santuario Ritual. Esta es muy buena para los decks rituales de luz. Como Dakini Bikini. De hecho, creo que esta va a ser lo mejor para los Free to Play. Métanse con el deck de rituales, que ahorita estará apareciendo en pantalla. O también en la descripción del video les dejo un ejemplo. Pero sí, descartamos una carta mágica y añadimos un monstruo ritual o una carta mágica ritual. Muy bueno. Luego tenemos Caverna. Aquí sí, cualquier deck de oscuridad. No les voy a mostrar ejemplos porque es lo que sea. Lo malo de esta es que le das la carta al oponente. Entonces, no es tan wow. Y tiene que ser carta mágica. Pero bueno, sacamos un monstruo de oscuridad nivel 7 u 8. Podemos jugarla ahí para Mago Oscuro o para algún otro monstruo chido de oscuridad. Creo que el dragón anómalo podría ser bueno. Luego tenemos Espejo de Hielo. Muy buena para los decks de agua. Igual, ejemplo en pantalla de los mejores decks de agua Exit. Sacamos otro monstruo con el mismo nombre. Casi siempre el mismo monstruo. Hacemos Exit ya sea rango 3 o activamos habilidad para que sea en rango 4. Luego tenemos el Círculo de los Reyes del Fuego. Creo que esto va más para los Reyes de Fuego. Pero bueno, en realidad sirve para todo deck de fuego. Destruyes un monstruo, revives otro y se activan efectos al ser destruidos. Pues mucho mejor. Luego tenemos Metamorf Fortaleza. Este es para cualquier deck. De hecho, este es como el Comodín. Incluso podrían usarlo sin el atributo. Y simplemente le da bonificación de 1000 a todos los monstruos que le pongan. Y creo que este es el más malo de todos. Reyes es decente. Pero en sí lo que quieres es convocarlo por sacrificio. Así que perderías una invocación. Es como una carta extra. Si vas ganando, puedes ir ganando aún más. Por eso es que no me siento tan wow. Todo lo demás está decente, la verdad. Ahí sí dependiendo de cada quien. Pero para esto, lo mejor es tener una carta que siempre puedas usar. Que siempre puedas activar. Solamente es activar. Solamente es ponerla en campo. Por lo tanto, hay cosas muy restrictivas. Como por ejemplo, Raiza que tienes que sacrificar. O esta que tienes que tener otra carta de magia. O esta que tienes que tener un monstruo en el campo. Y otro en tu deck para poderla activar. O esta tener uno en el cementerio. Entonces, todo eso te restringe. Esta solamente es esperarte un turno. Porque es trampa. Y aparte de tener otro monstruo. Así que creo que esta es un poco más viable. Pero esta es súper sencillo. Es una carta de campo. No importa que no descartes una carta mágica. La activaste ya. Eso quiere decir. Esta es la mejor de todas. Para poder hacer tu deck suicida. Y lo mejor de todo es que es para deck de luz. Así que casi siempre los decks suicidas. Que ahorita voy a estar mostrando en pantalla. Tenemos al Goku-En. El cual es de luz también. Entonces, perfecto. Tenemos bonificación en caso de sacar a este monstruo de luz. Y aparte tenemos la bonificación de 1000. Haciéndolo de los mejores decks que puedan usar. Y bueno, ese es el deck que yo voy a estar usando. Recuerden también que para poder sacar todas estas cartas. Para poder tener adaptación ambiental plus. Necesitan que su ícono, el que vemos por acá, sea de 3 estrellas o más. Ya con eso, sí o sí tienen estas cartas. Y así acumulamos puntos, acumulamos estrellas para luego enfrentarnos a Pegasus. También recuerden que todos los días nos aparece un duelista legendario. Que nos va a estar regalando 100 estrellas para podernos enfrentar una vez a Pegasus. Y un último detalle es que antes Pegasus daba recompensas si ganabas o perdías. Pero esta vez ya le han añadido esto. Que si pierdes, simplemente dan la mitad de los cofres. Así que lo mejor ya es siempre ganar. Pueden meterse con cualquier deck, no se preocupen. La verdad es que lo único preocupante de Pegasus creo que era su despojo. El renunciado. Entonces con cualquier deck competitivo de hoy en día. El que ustedes tengan, se lo pueden quitar de muchas maneras. Tenemos corte de karma para quitárnoslo. Quitárnoslo, cadena demoníaca, negamos el efecto. Calis prohibido, negamos el efecto también. Bla, 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 bla. Hay un montón de cartas para poder contrarrestarlo. Así que siempre pongan en difícil. Jueguenle 1 o 2 turnos y listo. Ganen el duelo. Y bueno, esas son mis recomendaciones para este evento. Para que saquen todas las recompensas que nos da. Todas esas gemitas son muy buenas. Así que aprovechenlo. Por la parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos. Más recomendaciones y más filtraciones que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.